Sueño con serpientes Con serpientes de mar Concierto mara y de serpientes sueño yo Plantas transparentes Sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor La amatoria parece una mayor Con mucho más infierno en digestión La amatoria parece una mayor Con mucho más infierno en digestión Con mucho más infierno en digestión Lo que fue su boca Me trata de tragar pero se atora Con un trébol de mi cien Creo que está loca Te voy de masticar una paloma Al enveneno de mi piel La amatoria parece una mayor Con mucho más infierno en digestión ¡Gracias! Ya no, si lo es Con mucho más infierno en digestión La amatoria parece una mayor Día de serpientes Esta al fin me induye Cuando por su esófago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo con un verso una verdad Oh, 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 oh La madrugadora es una mayor Oh, 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 oh Con mucho más infierno en digestión Oh, 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 oh La madrugadora parece una mayor Oh, 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 oh Con mucho más infierno en digestión Oh, 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 oh ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!